Esta persona que hemos detectado tiene 178 miligramos por decilitro y la ley le permite conducir abajo de 50 miligramos por decilitro, de 50 a 100, solo infringe en la ley y son acreedores de una multa, pero si ya superan los 100 miligramos por decilitro se consideran también conductores peligrosos y eso implica que los van a detener. Gracias por ver el video.